Hola amigos, soy Camilo Cruz, y hoy estamos nuevamente en nuestra sesión de Solo para Padres. Muchas veces hay padres que me dicen, Dr. Cruz, yo quiero que mi hijo triunfe, que salga adelante, que estudie una buena profesión, pero nada de lo que le sugiero le gusta, nada de lo que le digo le llama la atención. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte que no es tu posición decirle a él o a ella qué es lo que debe lograr. Los sueños son algo muy personal, las metas, los objetivos, lo que queremos hacer con nuestra vida, es algo muy personal y por eso el día de hoy quiero compartir contigo algo que puedes hacer tú, que sí puedes hacer para ayudarlo a él a lograr sus metas y a lograr sus objetivos. Lo primero, asegúrate de dejar que sea él quien escoge. Mira, te voy a contar una anécdota y yo sé que algunos de ustedes ya me habrán oído contar esta historia, pero es muy significativa. Hace algunos años en la universidad, estaba yo aconsejando a uno de mis estudiantes que estaba estudiando química, porque yo era en la escuela de medicina, y la verdad no le estaba yendo muy bien. La verdad que yo no lo veía disfrutando con ese entusiasmo que debe caracterizar a alguien que está persiguiendo una meta que le gusta, que está estudiando algo que lo apasiona. Y le pregunté, oye, le dije, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No tengo entusiasmado. Me dijo, ¿qué pasa, Dr. Cruz? Es que, pues a mí, la verdad, no me entusiasma mucho estudiar medicina. Y le dije, bueno, pero entonces, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Estás a punto de embarcarte en emplear 5, 6, 10 años de tu vida en estudiar algo que me dices que no te gusta? ¿Por qué lo haces? Dice, porque es que mi mamá eso es lo que quiere que yo haga. Porque mi abuelo era médico y ella estudió medicina y ella quiere que yo siga con esa tradición. Dije, mira, ¿sabes qué? Hay muchas tradiciones que yo admiro y que yo amo y que me encantan, pero estudiar o querer hacer lo que tu papá hizo y lo que tu abuelo hizo simplemente por el hecho de que ellos lo hicieron, no es una de las tradiciones convenientes. No es tradición conveniente. Lo más importante es asegúrate que estás haciendo lo que tú quieres. Y le pregunté, ¿qué quisieras estudiar? Y me dijo, yo quiero estudiar música. Me apasiona la música. Quiero poder tocar en una orquesta sinfónica. Quiero poder enseñar música. Dije, pues eso es lo que deberías hacer. Porque si no lo haces, ¿sabes qué? Vas a terminar con un médico mediocre, un pobre médico, y con un músico frustrado. Los dos en la misma persona. Tu hijo. ¿Te gustaría que tu hijo fuera eso? Un médico mediocre y al mismo tiempo un músico frustrado simplemente porque estudió lo que tú querías y no lo que él quería. Yo no. Yo prefiero que si él va a ser músico, pues sea el mejor músico del mundo. Así que no le digas que tiene que estudiar. No le digas cuáles son los sueños que él tiene que perseguir. No le digas cuáles son las metas que él tiene que alcanzar. Enséñale la importancia de tener metas claras. Muéstrale con tu ejemplo que uno no solo debe tener metas, sino que tiene que trabajar para el logro de ellas. Pero ¿sabes qué? Apóyalo en la decisión que él tome. Porque tú te vas a dar cuenta. Y si eres padre, habrás visto esto a lo largo de la vida de tus hijos. Cuando pequeños quieren ser bomberos o policías, después quieren ser astronautas, después quieren ser investigadores privados, y después finalmente quieren ser escritores o quieren ser psicólogos. Y cuando terminan, ahí es cuando deciden que, ah, sí, lo que yo quiero ser es un administrador de empresas o lo que quiero ser es un abogado. Déjalo que evolucione a través de toda esta gama de oportunidades y opciones que tiene alrededor. Si te hacen una pregunta, dale tu opinión, pero que no sienta que tú le estás diciendo cuáles son las metas y los objetivos que él tiene que perseguir. Simplemente permítale que sea él el que toma la decisión. Apóyalo en sus sueños. Yo creo que nuestro interés, más que cuál sea la carrera que él vaya a perseguir, es que lo que sea que quiera, que sea lo que él verdaderamente ama. Que sea lo que lo puede hacer feliz a él. En donde puede encontrar la felicidad en llevarlo a cabo. ¿Sí ves? Yo prefiero eso para mi hijo. Una carrera para mis hijos, ¿no? Yo prefiero que ellos estudien lo que sienten que los va a hacer felices. Lo que sienten que va a sacar de ellos los talentos y habilidades que ellos saben que poseen. No los que yo creo que ellos poseen, sino los que ellos ya saben que poseen. Así que apóyalos. No dejes de soñar tú mismo por apoyar a tus hijos. Hay personas, hay padres que me dicen, yo ya no veo por mis propios hijos, ahora me toca ver por los sueños de mis hijos. Digo, no, mentira, error garrafal. Siempre tienes que ver por tus propios sueños. Porque eso es lo mejor que puedes hacer para ayudarle a tus hijos. Que ellos te vean a ti por años y años y años y hasta avanzada edad luchando por tus propios sueños. Eso es lo mejor que puedes hacer. Darle ese ejemplo para que ellos persigan con ese mismo entusiasmo sus propios sueños. Así que, espero que estas ideas te hayan ayudado. Quiero que me digas, escríbeme aquí en la sección de comentarios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar de ahora en adelante cuando tu hijo te hable de los sueños que tiene? ¿Cómo puedes tú darle apoyo? ¿Cómo puedes tú mostrarle a tu hijo que lo apoyas en sus decisiones? Escríbemelo, déjamelo aquí, porque ¿sabes qué? Yo he dicho algunas cosas, pero las cosas que escribas le pueden ayudar a otras personas que vean tus comentarios y que digan, ah, este comentario me puede servir para mi hijo. ¿Ves? Entonces, compártelo con nosotros. Bueno, gracias y nos vemos la próxima semana otra vez en Solo para Padres. Adiós. Adiós.